Con el femicidio de Úrsula Bahillo cristalizó un pedido que ya se hacía carne del movimiento feminista y que se volvió un pedido colectivo el 8 de marzo. El de una reforma judicial, la necesidad de una reforma judicial en el marco de 44 femicidios en los primeros 40 días del año. Para hablar de eso estamos con Iliana Arduino, que es abogada penalista, integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, y allí coordina el grupo de estudios sobre feminismo. Muchas gracias, Iliana, por estar acá. Bueno, nos preguntamos en este pedido de una reforma judicial con perspectiva de género si es posible una reforma judicial feminista, si es posible una justicia feminista. Sí, a mí me parece en realidad con esa consigna que hay que poder traducirla en una política efectiva que supere el cerco de una cierta representación. Es evidente que al sistema de justicia le cuesta reconocer la relevancia que estos conflictos tienen. El caso de Úrsula es un caso que muestra cómo las posibilidades de intervenir con alguna capacidad preventiva fueron dilapidadas por el propio Estado, que estaba plagado de información, de alertas, de noticias que no fue capaz de detectar a tiempo en ninguna de las múltiples ocasiones en que esas circunstancias se presentaron. En todo caso, no se trata solo de un problema de diseños normativos. De hecho, Argentina tiene una cantidad de instrumentos normativos. La cuestión es asumir la importancia que esos temas tienen. Históricamente, para el sistema de justicia, las violencias contra las mujeres, y por supuesto contra la población LGBTI, han sido temas menores, violencias subalternas, que no llaman su atención. Un poco esa dinámica no se revierte en forma automática. Hay medidas para tomar, pero se me ocurre que también hay que poder discutir qué características del sistema de justicia son las que nosotros necesitamos para gestionar una cantidad de conflictos entre ellos, aquellos que se relacionan directamente con los problemas de violencia. ¿En qué lugares, en qué momentos se verifica el sesgo machista del sistema judicial? Bueno, en principio, si uno mira en rasgos de composición, en una representación muy minoritaria de mujeres en puestos de decisión, sin embargo, eso en algunos fueros, como el fuero de familia, no es así, y sin embargo, las dinámicas de funcionamiento siguen teniendo sesgos machistas, también en las concepciones de estos guiones de buenas o malas víctimas. Para que el sistema de justicia reconozca a una persona como victimizada en razón de género, exige una serie de conductas previas que hace que en estos hechos en particular, quizás las violencias sexuales sean el ejemplo más paradigmático, el juicio sea un juicio de credibilidad sobre las víctimas, sino un juicio sobre hechos acerca de qué pasó y que ponga en el centro a la persona acusada. Es decir, cuál fue su conducta previa, su conducta posterior, cuánto han hecho o no las víctimas para evitar la violencia que han padecido. Son preguntas que aparecen a veces muy brutalmente, o valoraciones que aparecen a veces muy brutalmente, y otras veces de manera muy sutil, pero que de un modo u otro explican esos números absolutamente marginales de resultados. Porque denuncias hay, aumento en la cantidad de denuncias hay, pero finalmente, digamos, el amperímetro de las respuestas de calidad no se mueve en ningún momento. Otro de los criterios tiene que ver, por ejemplo, en los que uno ve ese sesgo es, y también el problema de la relevancia, la falta de formación, pero no como un fetiche pedagógico de doy dos o tres cursos, hago la ley Micaela y se terminó, que es un modo de no honrar una ley, muy importante la de un cursito y ya está, sino por ejemplo, en la falta de relación entre tener formación para intervenir en este tipo de conflictos y acceder a cargos. En los concursos no es un tema prestigiante, en las carreras judiciales, la política de género va ganando terreno, pero todavía ocupa una posición marginal y eso se traduce en la importancia que después tiene o no involucrarse en que la respuesta de esos casos sea exitosa o no. Además, estaba pensando particularmente en el caso de María Obando, cuyo pedido de absolución, vos fuiste una de las firmantes, además de machista, ¿es clasista la justicia? Sí, de hecho yo firmé porque con María estaban acusadas dos personas más que al momento del hecho eran dos jóvenes menores de 18 años de edad y que estuvieron presos una cantidad de tiempo inadmisible para la Constitución Nacional. Me parece importante eso porque a veces también el sesgo esencialista y el reclamo feminista nos deja cómodos, cómodas con el reclamo cuando esa persecución cae sobre una identidad femenina o feminizada. Pero también hay que poder asumir que no podemos consentir cualquier respuesta ilegal como respuesta frente a las impunidades. Es cierto que hay circunstancias de impunidad, que las violencias sexuales deben ser investigadas, pero que la persecución ilegítima en nombre de las luchas feministas no es algo que debamos consentir y un poco ese juicio es una expresión de eso. Es decir, el acceso a la justicia mediado por la carencia de recursos económicos impacta directamente y de lleno en el acceso a una defensa eficiente, a la posibilidad de producir determinadas actividades probatorias y a la capacidad de visibilizar el caso. Es decir, una injusticia que cae sobre cuerpos blancos, sobre personas de clase media, sobre personas con algún capital material o simbólico y cae equivocadamente, genera un tipo de reacción. Cuando eso se produce sobre los mismos de siempre, en principio la respuesta es de indiferencia. Hace un tiempo, cuando de hecho empezó a cobrar como notoriedad el reclamo por una reforma judicial, pero sobre todo porque la justicia actuó hace a tiempo, actuase antes del femicidio, hiciese lugar a las denuncias, protegiese a las víctimas, empezó a haber una cierta preocupación, por llamarlo de alguna manera, por el rasgo punitivista que estaba asumiendo el movimiento feminista. ¿De qué hablamos cuando hablamos de punitivismo? ¿Hay punitivismo en este caso? A ver, digamos, la discusión sobre punitivismo lleva un tiempo largo y yo creo que es interesante que se haya establecido porque una de las cosas que el Estado no tiene tan sencillas ahora es la de responder a cualquier cosa con la creación de nuevos delitos o aumento de penas, cuya ineficacia es evidentemente total porque finalmente no hay juicio, no hay proceso, por eso digo que leyes sobran. Lo que sí es cierto es que el tipo de intervención que se promete habitualmente, que es una intervención dirigida a una condena en una cárcel, en principio no solo nos llega sino que no es referenciada por las propias víctimas como la mejor intervención. Y a nosotros nos falta pensar, sobre todo, y me parece que es interesante esa discusión dentro del feminismo, si lo que nosotros queremos son modelos de justicia afincados en el castigo a otro como todo horizonte o en la gestión del conflicto y en la reparación de los daños que ciertas circunstancias establecen. En ese punto nadie podría decir que es punitivista exigir eficacia frente a las medidas cautelares, pero tampoco las personas pueden vivir cauteladas. Ahora estamos todos con el auge de la pulsera electrónica. Sí, claro, en algunos casos la tovillera resuelve problemas de seguridad. Ahora, si el punto de partida es que todo lo que le vamos a pedir al Estado es que caucione electrónicamente a una persona, ¿cuánto? toda la vida sin intervenir en las condiciones de ese conflicto, en las características que llevan a que una persona agreda a otra. En algún punto involucrarnos también con el trabajo con los agresores es una estrategia de control de la violencia. No se puede seguir pensando dicotómicamente que un compromiso feminista es un compromiso consistente si yo no exijo también al Estado una política activa de control, pero de control como acompañamiento para aquellas personas que ocupan posiciones de agresores. No para quitarles responsabilidad en absoluto, sino porque la complejidad de los hechos exige otro tipo de intervenciones. La idea de que encarcelo a alguien o que le pongo solo una restricción que monitoreo electrónicamente, en algunos casos va a dar resultado, va a mantener distancia, va a cumplir ese objetivo, pero como regularidad, como respuesta cotidiana, nosotros estamos pasando por alto que tenemos unos conflictos en los que hay que establecerles a algunas personas que no se pueden acercar a otras. Y esa situación tiene que poder ser abordada desde muchísimos lados. Hay personas involucradas en conflictos muy distintos. Entonces, mientras tengamos un sistema de justicia que a todo se lo fagocita en un expediente con la misma forma, sin reconocer matices, que lo transforma en papeles en lugar de mantener conflictos en los que escucha a las partes. Escuchar no significa dar la razón, significa comprender. Me parece que nosotros estamos lejos de pensar respuestas con capacidad de gestionar el conflicto. Serán respuestas que lo suspenden algunas veces, pero que en términos de resolución de las condiciones que habilitan la violencia van a tener bajísimo impacto. Con esto que decías, me acuerdo de una charla hace un tiempo de la socióloga Dora Barrancos, que planteaba que había que pensar algo diferente a medio camino entre el Poder Judicial y la sociedad civil que abordase las violencias quizás antes de que tuvieran efectos, cuando recién aparecían, cuando no constituían delito. ¿Esto se puede imaginar? ¿Existe en algún lado? Sí, es que en realidad yo creo que no se trata de afectar al sistema de justicia porque en las comunidades el reconocimiento de los conflictos en el campo del sistema de justicia es una cosa que es vivida como importante y se supone que para lo que sirve el sistema penal en un Estado es para los conflictos que son importantes. Entonces, si nosotros partimos de la base de no reconocer ese campo como un campo en el que hay que discutir estos temas, y bueno, también mandamos un mensaje raro en torno a la relevancia, es una relevancia simbólica. Pero lo que sí, sin duda, y coincido, es un conflicto que yo no reduzco a un problema entre A y B, a un problema de A agredió a B, por lo tanto, solo me ocupo de probar el hecho, sino no tomo nota de la cantidad de información que hay acerca de sobre cuántos factores puedo intervenir, qué carencias materiales para conseguir autonomía o simbólicas tiene esa víctima, qué tipo de situaciones problemáticas se enfrenta a un agresor que, independientemente de que lo cautele o le imponga restricciones, no vamos a poder evitar otro tipo de interacción violenta, por ejemplo, si hay situaciones de consumo problemático o situaciones que tienen que ver con un mal manejo de las emociones, en fin. Una serie de cosas que, de nuevo, no tiene que ver ni con patologizar ni con excluir responsabilidades, sino con asumir que los conflictos tienen una serie de características, qué comunidad hay. A las víctimas se les pregunta cuando van a la OBD cuáles son sus redes. Luego uno no ve que ningún funcionario judicial active el contacto con esas redes, que trabaje articuladamente. El Poder Judicial no puede seguir ignorando la necesidad de articulación con otros organismos del Estado y con la sociedad civil. Si esto exige una institucionalidad nueva, no lo sé. Lo cierto es que siempre va a haber una instancia en que el sistema de justicia va a tener que intervenir y si nosotros seguimos excusándolo de la responsabilidad de pensar unas formas distintas, no complicadas, no muy complejas. Al contrario, por ejemplo, abandonar el expediente y plantear que estos sean conflictos que se resuelvan en audiencias, donde quienes tienen que decidir le ven la cara a la víctima, le ven la cara al victimario, pueden convocar a otras personas de la comunidad o de su entorno para resolver, para pensar cuál es la mejor respuesta, para pensar dispositivos de acompañamiento a funcionarios de otras áreas, de otros poderes del Estado para pensar cómo construir una respuesta. La forma tradicional de mantener todo en el corset del expediente es parte del problema, nunca la solución y en todo caso también dentro del campo judicial hay que producir una modificación más que de normas de las prácticas. Iliana, el camino hacia pensar todos estos dispositivos, estas nuevas miradas sobre cómo se abordan las violencias, ¿es la democratización de la justicia? ¿Hay otro camino posible? ¿Es hacia adentro del sistema judicial o tiene que incluir también a la sociedad civil? No, por supuesto, no hay ningún proceso de reforma que pueda prescindir de alguno de los actores que están involucrados en la transformación. Lo que sí es cierto es que en materia penal, por ejemplo, nosotros tenemos una reforma aprobada en el año 2015, que luego el macrismo suspendió, que todavía sigue sin implementarse en el campo de la justicia federal, pero que también permitiría desafectar recursos, trabajar. Tenemos un cuerpo de abogados del estadio que tiene dos personas por provincia, en algunas provincias, pero que no logra ampliar su capacidad de respuesta. Y finalmente nosotros insistimos mucho con una modificación de las prácticas que abandone esta forma en la que el sistema, en lugar de gestionar, sepulta los conflictos, los transforma en pilas de papeles, donde luego no hay ninguna ventana de oportunidad para distinguir lo importante de lo urgente, de lo irrelevante. Porque cuando digo que no se trata solo de los problemas de la agenda feminista, es si seguimos como feministas consistiendo en una justicia clasista que persigue delitos menores contra la propiedad, que en general son fruto de la conflictividad social, que también debe abordarse en sus causas de otra forma, nosotros vamos a seguir reclamando a un campo judicial que va a estar siempre distraído con la persecución de ese tipo de hechos y que nos va a mantener en una especie de como sí, que luego, de como sí te atiendo, mucha boca de denuncia, oficinas, líneas de teléfono, pero finalmente los casos que debieran ser prioritarios se pierden en esa marea de hechos menores. Entonces, una reforma en serio feminista y bueno, es ante todo una reforma comprometida con el sistema de justicia y ciertamente democratizadora, que implica dejar de usar el sistema de justicia penal para perseguir pobres y empezar a utilizar el sistema de justicia penal para perseguir, pero también para reparar a quienes cometen hechos violentos, dañinos sobre los demás. Liliana, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. A ustedes.